Hatem Ben Arfa cobró dulce revancha este sábado cuando su equipo, el Rennes, venció al Paris Saint-Germain en la final de la Copa de Francia. Y no se cayó nada en el festejo. Les hicimos una remontada, pero bueno, el PSG ya está acostumbrado, fue el primer hachazo. Y luego aseguró que Adrien Raviot, quien se irá gratis en el verano del PSG y que está siendo marginado por el club, algún día, como él, se vengará. No tengo nada en contra del Paris Saint-Germain, pero sí contra esos que lo dirigen, disparó Ben Arfa. En su última campaña en el PSG, Ben Arfa fue apartado del equipo y no jugó ni un solo partido. Ahora la vida le dio el desquite soñado y sacó toda la hiel que aún lleva por dentro. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.